Dame la mano No me deje andar así solita Dame la mano, dame la mano, dame la mano Ay papá, dímelo, dame la mano Ay papá, dímelo, dame la mano Basta dimentir, dame la mano Ay papá, dímelo, dímelo, dímelo Y no ¿Vale, dame la mano? Olé Olé ¿Vale? 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 Olé 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 Para mí me lloran y dan sus brazos Para mí me lloran y dan sus brazos Pero aunque en la vida me lloran y dan sus brazos No me parezca de gente Aunque en la vida me lloran y dan sus brazos Porque soy amigo tuyero No me parezca de gente 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 No me parezca de gente